Ha sido asistente del profesor Gregorio Pérez en Olimpo cuando jugué yo allá en Argentina. Sí, es un gran profesional, como te digo, me tocó allá conocerlo, tenerlo. Yo creo que le va a aportar mucho alianza, mucho carácter, mucho temperamento. Y nada, esperar que le vaya súper bien también.